Les recuerdo que activen la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos nuevos, así cada vez que suba un video nuevo se les notificará y podrán verlo. Muchas gracias y comenzamos. Parece que el Papa Francisco pronto va a renunciar, ya que esa es la orden del ser oscuro que lo controla, es decir el diablo, en realidad el Papa Francisco es un brujo oscuro, él es el Pedro el Romano y es el último Papa, el Papa Francisco está embarazado de Satanás ya que tuvo un hijo con el demonio, pero no de manera natural, sino que lo tuvieron mediante una máquina con la cual tú puedes formar un bebé en el estómago de una persona, no importa que seas hombre o mujer, simplemente con las teclas de esta máquina que es un computador tú puedes formar el cuerpo de tu bebé, así es como Francisco quedó embarazado, el diablo decidió crear un hijo porque se aproxima al fin del mundo y nadie sobrevivirá, así que mandarán al bebé demonio a otro planeta para que gobierne en otro mundo, por eso también Francisco ya va a renunciar.